¡Ahora sí! ¡Llegas a los Jují! ¡Llegamos el amor! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Lo bailamos! ¡Y las palmas arriba! ¡Y los brazos arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Ahorí va! ¡Adelanhorabuena! ¡Pero qué buenas están, señores! ¡Sus canciones, sus éxitos! Amigo, ya no tomes, por favor. ¡Escucha, amigo! ¡Ya no tomes! Amigo, déjate, déjate tomar Porque acaba su vida en un vaso de licor Si ella quiere irse, dile que se vaya ¡Que se vaya! Porque acaba su vida en un vaso de licor Si ella quiere irse, dile que se vaya ¡Otra vez! Amigo, déjate sufrir Si ella no te quiere, déjala que se vaya Amigo, déjate que se vaya Porque sufre por esa intóxica Si no sabe valorar Ahora, seguridad del escenario Amigo, déjate, déjate tomar Amigo, a la vida dile sí Te brindo mi mano, quiero ser tu amiga Ya verás que pronto volverá a ser otro ¡Otra vez! Te brindo mi mano, quiero ser tu amiga Ya verás que pronto volverá a ser otro Amigo, ya no tomes más Amigo, ya no sufres así Piensa bien, tienes una madre Ella llora por lo que te pasa Amigo, ya no tomes más Amigo, ya no sufres así Piensa bien, tienes una madre Ella llora por lo que te pasa Hola Oye, 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 oye Y se va, si, dos, es, 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 es ¡Eso! ¡Así! ¡Vamos! ¡La hermosa gente de Guaripampa! ¡Eso sí! ¡Tolentino Pérez Guamán! ¡Vamos! ¡Y las manos! ¡Arriba! ¡Y las manos! ¡Arriba! ¡Y las manos! ¡Arriba! ¡Woo! ¡Eso sí! ¡Vamos! ¡Bailando, gozando, gozando, bailando! ¡Así! ¡Vamos! ¡Con la mano por arriba, los brazos arriba! ¡Arriba! 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 Los brazos arriba, las manos arriba, los chelones arriba, cinturón, cinturón, cintura, así. Adelante, enhorabuena, los objetivos, el amor, para afirmaciones, no te molestas. Solio, enhorabuena, donde está Solio, enhorabuena, arriba Solio, los mayordomos 2024, Concepción Torres, arriba Concepción Torres, Solio, enhorabuena, pero que buena. Sígueme, sígueme, sígueme. Ahora, 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 ahora Ese pasito, ese pasito, ese pasito Vamos, no la voy a Adela, adela Sigue Sigue el ritmo, sigue el sabor Sigue el ritmo, sigue el sabor Sigue el ritmo, sigue el sabor Para ti, corazón Arriba, arriba Acallinos, arriba Acallinos, arriba La gente, guari Guari, guari, corazón Guari, guari, corazón La hermosa gente de Cigua Eso sí Sandro, Sandrito, corazón, ¿dónde estás? A ser urgente, Sandro Ahora Otro éxito A las orillas de Conocosa ¿Cómo dice? A las orillas del río Santa ¿Qué pasó? Sobre las arenas Conocayo Arriba la gente de Rurus Conocayo A las orillas del río Santa Y aceleré A las orillas del río Santa Anoche durmiendo Anoche durmiendo Sol es mi cuarto Como dice Concepción Torres Llegué a soñarte En mi pensamiento Si algún día Tú llegas a quererme Pajusta Cuarto Lo que stealing ¿Cómo dice? Cuarto ¿Cómo le dice? Cuarto 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 ¿Cómo le dice? ¿Cómo le dice Cuéntame Cuarto ¿Qué Cuarto 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 Cu SOL Ese pasito, pasito, ahí, 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 así, ahí, ahí, ahí. Leni, volave, sabidísimo, 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 sabidísimo. Ese pasito, ese pasito prohibido. ¡Ahora! ¡Vamos! Los suscriptivos del amor. ¡Oye, Sandro Méndez! ¿Dónde está Sandrito, corazón? La mano se ríe, la corazón se ríe, la mano se ríe, la corazón se ríe. ¡Sa, sa, sa! ¡Zapateadito! ¡Sa, sa, sa! ¡Zapateadito! ¡Re, re, re! ¡Resualadito nomás! ¿Con quién? Los suscriptivos. ¡Del amor! ¡Adela! ¡Noragüenza! ¡Buenas! ¡David Serafín! ¡Eso sí! ¡Angelita de Marallón! ¡El gran amigo del poesano guanoqueño! ¡Angelita de Marallón! ¡Eso sí! ¡La palma más arriba! ¡Oye, oye! ¡Los brazos arriba! ¡Sí, sí! ¡La palma más alegre! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Esa vueltasina! ¡Una y otra! ¡Vueltecita! ¡Otra y otra! ¡Vueltecita! ¡Ay, ay, ay! Cintura, 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 cintura ¡Otra! ¡Sonido Luis! ¡Sonido que cañar! ¡Sí, sí! ¡Arriba, oripampa! ¡Ori, papa! ¡Ori, papa! ¡Ori, papa! ¡Ori, papa! ¡Ori, papa! ¡Eso sí! ¡Y la mancha más alegre! ¡Y la mancha más alegre! ¡Y la mancha más alegre! ¡La gente, fachangara y punto! ¡Uh! ¡Fachangara! 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 ¡Fachangara y punto! ¡Fachangara! ¡Señorita, janeita! ¡Eso sí! ¡Vamos! ¡Los objetivos al amor! Señora Concepción Torres, arriba Purima Sol y enhorabuena, salud papá Alza la mano, alza la manito, alza la mano, alza la manita Alza la mano, alza la manito ¡Vale! ¡Vamos a la gente! ¡Pachamari punto! ¡Eso! ¡Y otro voltecita! ¡Así! Esas Y baila y goza Los objetivos De Amor ¡Sol y enhorabuena! ¡Aguita para Adelita, enhorabuena Agüita por favor, agüita